Muy buenas a todos, aquí estamos con Eras Windale en su primera expansión Heart of Winter. En este caso estamos otra vez en el campamento de los bárbaros. Vale, vamos a ponernos en situación. El último vídeo lo grabé en la isla Mortuoria y allí descubrimos y comprobamos que el espíritu que había invadido el cuerpo del jefe bárbaro, Wilfden, pues no era Gerror, era un espíritu maligno. También conseguimos encontrar nuestro amigo bárbaro chamán Holder y ahí le contamos pues el tema del espíritu y tal. Y nos dijo que bueno, que aún así él no iba a poder abandonar la isla, pero nos dijo que si eso es verdad, pues que buscásemos alguna otra prueba más convincente y entonces fue cuando nos mandó al área y el umbra. Vale, hasta de aquí. No grabé ningún vídeo, básicamente en la superficie había muchos trolls de hielo y yetis, nada interesante, y luego en las cuevas de hielo umbra pues estaban llenas de golem de hielo y de remorad. Vale, los remorad, que son los gusanos estos gigantes, son muy parecidos a los Sanket, del Valdus Gate, y nada, y estaba, toda la cueva estaba llena de ellos, pero nada más interesante. Los íbamos matando dos a dos, tres a tres y poco más. Y aquí ya encontramos al evidente de la que nos habló Holder. Y nada, pues el evidente nos dijo que se trata de un espíritu antiguo, maligno, el evidente lo llama ella, y nada, y nos ha dicho que para revelar la verdad que ya vemos un espejo que nos ha dado un enano, que ahora contaré, un enano que hay aquí en el umbra, y el espejo pues revelará la verdad y tal. Y entonces ya pues con eso impediremos pues que el ejército de los bárbaros sigan a ese falso jefe y ahí destruyan y se metan en una guerra con las diez ciudades. Y nada, estamos en el campamento bárbaro, ¿vale? A punto de enseñarles, de enseñarle al jefe ese espejo. Me gustaría contar que el enano que había en las cuevas de hielumbra, pues nos facilitó y nos dio y nos mejoró un montón de objetos, ¿vale? Objetos súper interesantes. Aparte de darnos, por ejemplo, la rosa de hielo, ¿vale? Para el bardo del pueblo, el solo bosque, que por cierto eso te da más de 600.000 puntos de experiencia, pues nos dio y nos mejoró un montón de objetos. Entre ellos, bueno, este colgante, que es cojonudo, ¿vale? Reducción de tiempo de lanzamiento de los conjuros del mago en dos, eso es brutal. Y encima te aumenta el 20% de daño de fuego, pues también genial. Esto nos lo dio un remoraz que estaba atrapado, ¿vale? En la cueva. El enano nos dio una pota de hielo, el colgante de espejo, ¿vale? Que lo transformó el enano en un colgante. Esta armadura es de la isla Mortuorio, bastante buena. Nos mejoró este hacha, ¿vale? Quitándole el tema de la rabia, ¿vale? Del 5% o 10% te entraba rabia. Y eso pues en principio no es bueno porque ataca a tus propios compañeros, ¿vale? Pues eso conjuro negativo se lo quitó. Aquí tenemos nuestra hacha más 5, ¿vale? De hecho se llama rabia prematura, pero ya de rabia poco. El la mejoró, ¿vale? La mejoró, la metió aquí un montón de cosas y genial. También conseguimos el puño de hielumbra, ¿vale? Esto no lo creo él también, ¿vale? Y de lo crea al instante, ¿vale? Esta maza más 4 con estas aptitudes especiales, que es genial. Es mejor que la que tenía, así que bien. También nos dio, bueno, este escudo que es de Tiernon, ¿vale? Se llama, el enano se llama Tiernon, lo encontramos en la superficie y no era gran cosa y él nos lo mejoró, ¿vale? La metió de aquí otras 3 o 4 actitudes especiales, con lo cual se lo he puesto al enano, ¿vale? Ahora tiene mejor escudo. ¿Y qué más? Estas flechas también se las compramos a él, que son unas flechas que las disparas y al impactar, pues enreda el objetivo. ¿Vale? Y se ve que no tiene aquí tirada de salvación ni nada. Le compré 40. Y bueno, creo que nada más. Y bueno, creo que nada más. Este anillo creo que se lo, este anillo creo que se, ah, se lo compramos al, al negromante de la isla Mortuorio, ¿vale? También es muy bueno. Y bueno, ya está. Y nada, vamos a ver que se cuenta el espíritu maligno. Vale, otra vez, sí, queremos hablar con él. Aquí tenemos a Wilder. Le decimos que hemos estado con la vidente, que nos ha dicho la verdad. Él se sigue haciendo el tonto. Y nada, le damos al espejo y a ver qué pasa. Ahora ahí ha aparecido la vidente. Vale, se ve que no acepta la verdad. Al mirarse al espejo, pues no lo acepta y se enfurece. Vale, la espada Aionen, pues viene de ella. De hecho, me parece que la creó el enano y ella. O no sé, algo raro, pero sí viene de ellos. Vale, pues nada, ahora el espíritu, pues, hemos revelado su verdad y no acepta la verdad. Se pone furioso y nada, y quiere matar al evidente y nos quiere matar a todos. Quiere matar a todos, destruir las diez ciudades, etc. Y nada, pues se ha terminado muerto y ahí vemos el espíritu maligno, draconiano, que se va. Vale, pues, pues nada. Algunos guerreros ya se han vuelto en nuestra contra. Vamos a hacer una cosa. A esos los tenemos que matar sí o sí. Para empezar. Vamos a lanzarnos unos hechizos. Y nada, pues vamos a ir uno a uno, saco. A seguramente ahora lo que hay que hacer es matar a todos. Ahora se han creado como dos bandos. Los que rechazan a este falso jefe y ya no quieren luchar ni quieren destruir las diez ciudades. Y los que siguen, pues, en el lado oscuro. Pues nada, vamos a tener que empezar otra vez. A ver, ¿dónde coño estás? Ah, creía que estaba aquí, macho. Vamos a atacar todos a este y el ladrón a ver si se puede salvar. A ver, no me da cuenta que estaba ahí. No le da tiempo a tomarse una por encima. Muy bien. No estoy muy segura de esto. A ver, paso que coge la capa del evidente. Otro que va a por el ladrón. Mucho, no hay gente y va a por el más débil. Y sigue, sigue persiguiéndola. De puta. Vale, pues nada, aquí estamos con los bárbaros amistosos. Cuando salgamos por fuera va a haber fiesta. Bueno, aquí en principio ahora mismo no hacemos nada. Lo que vamos a hacer es... Este tiene cura. Mira, voy a poner una cura aquí. Y vamos a lanzarnos una rapidez. Gastamos los hechizos que tenemos. Armonía defensiva. Tampoco hace falta mucho, ¿eh? Y aquí tenemos un sanar todavía. No hace falta esto. Bendecir y... Voy a poner aquí una piel petrea al mago. Y una rapidez. Porque esto no es... No va a ser un combate de estrategia. Con... Vale, con magos ni nada de eso. Va a ser un combate a saco contra los bárbaros enemigos que quedan. No hay problema alguno. Hostia, mirad, dónde ha aparecido, colega. Hostia, santa. Vamos por aquí. Ey, aquí hay, hombre. Han entrado. El mago, nada. El mago que ataque con su dada más tres. Da igual. Que tampoco hay mucho espacio. Le voy a poner... La onda. Y esta, esta. Nada, vamos a ir buscando. Damos un paseo por el campamento. Damos un paseo por el campamento. Aquí no hay nada. Usted tampoco. Vamos a ver dónde están los malos. Se van a acabar en la velocidad. Todos estos están muertos. Este es bueno. A ver. Mientras, aquí tenemos tiradas de ataque. Eso quiere decir que están por aquí. Estoy bordeando un poco esto y van a estar en el centro. Mira. Madre mía los que hay aquí. Uf. Me tienta lanzar aquí una bola de fuego o algo de eso. ¿Por qué no atacas? También. Y nada. Solo queda pues... Ellos ya hacen el trabajo solo. Tenemos la IA activada. Vamos a lanzarle aquí. Poder sagrado. Este también. No le queda. Este que ataque con su... ¿Cómo se llama esto? Absorber vida. A ver. Si le va a venir bien. Él ha quitado el Keldor. Sí. Ha ejecutado el Absorber vida. Y yo no sé si... 28 puntos. Sí. Pero él no ha ganado 28. Ah, sí. Mira. Todo esto. Estaba por aquí. Estaba herido hasta aquí. Y ha bajado hasta aquí. Ah, él le ha quitado 28 puntos de vida. Bueno, eso lo ha sanado a él. Pues no sabía que era tanto. Se ve que con la subida de nivel. Ese hechizo se ha vuelto más poderoso. No hay problema alguno. No todavía quedan aquí enemigos. Vamos a ver si están por aquí. No hay problema alguno. Aquí tenemos a Holder. Ha venido de la Isla Mortuoria. El Mar de Hielo. Va a ser el próximo área. Pero espérate, ¿no? Bueno, todavía no vamos a ir, ¿vale? Porque... Tenemos... Me gustaría ir al pueblo primero. Y me parece que ahora es un buen momento. Después de todo esto. Un buen momento para hacer la segunda expansión. Vamos a ver si encontramos a los últimos. Porque todavía veo tirada de ataque. Mira, aquí hay uno. Aquí hay dos. Ahí hay más. ¡Muere! ¡Me lavaré la barba en tu sangre! ¡Muere! 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 Vamos a ver... Sí, pero ahora hay que... Las tiendas de campaña no se podrán entrar, ¿no? Bueno, pues en principio... A ver cómo va el mapa. En principio está todo ya investigado. No parece que queden más enemigos. Vale, ya las tiradas de ataque de aquí abajo ya han parado. Se están curando ahí los unos a los otros. Los chamanes. ¿Y por qué no me dan experiencia? Bueno. Pues nada, esta batalla ya se ha terminado aquí, ¿vale? Quería grabar aquí un vídeo. No por la dificultad de esta batalla. Sino por un poco... Seguir la historia. Que no pasa en tres áreas. Y me pase la expansión sin... Sin grabar... Sin decir nada. Sin grabar un vídeo. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Hablar con todos los bárbaros. Ver que en el mapa tengo... Vale, no, no se me ha puesto aquí la siguiente... El siguiente área. Han dicho mar de... Mar de no sé qué. Mar de hielo o algo de eso. Hay que hablar con todos los chamanes. Con todos los guerreros. Hay que ver qué hay en todos los toneles. En todas las cajas. Y recoger todos los objetos. Y después de eso... Iremos a solo bosque. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos. Vamos. 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 Gracias.